Nunca me duda, mis amigos, que en los ochentas fue un año de éxitos y el grupo sabor de los hermanos Barrón de Allende, Coahuila, colocaron las montoneras. Aquí los tenemos, a dueto con los reyes de la cumbia norteña, los tigurillos. Es de colección, es de colección. Y desde Allende, Coahuila, los hermanos Barrón, el escenario es de ustedes. Hombre, claro. Gracias, Aarón. ¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer. Hizo un pleito y se perdió, entonces ¿qué conozco yo? Le tocó la de perder, le torquieron todo el bien. Pobrecita, pobrecita, gritaba, ya, 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 ya. Le tumbaron la peluca y empezó a gritar. Montoneras, topa la lopa, buena la cubana, la chuña y la mariana. No sirven para nada, la chiquilla cariñosa, la coloreceada y toda la demás. ¡Vamos, pobre! ¡Ándale! Ahora el ritmo y el sabor con... ¡Los tigurillos! ¡Los tigurillos! ¡Los tigurillos! ¡Los tigurillos! ¡Los tigurillos! ¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer. Hizo un pleito y se perdió, con seis que conozco yo. Le tocó la de perder, le torcieron todo el bien. Pobrecita, pobrecita, gritaba, ya, 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 ya. Le tumbaron la peluca y empezó a gritar. Montoneras, topa la lopa, buena la cubana, la chuña y la mariana. No sirven para nada, la chiquilla cariñosa, la coloreceada y todas las demás. Montoneras, topa la lopa, buena la cubana, la chuña y la mariana. No sirven para nada, la chiquilla cariñosa, la coloreceada y todas las demás. ¡Llegale, mi Monterrey, llégale! ¡No le llegas, Jorge, llégale! ¡Y es el cerro donde estaba! ¡Eso! ¡Yepa, yeepa! Montoneras, topa la lopa, buena la cubana, la chuña y la mariana. No sirven para nada, la chiquilla cariñosa, la coloreceada y todas las demás. Montoneras, topa la lopa, buena la cubana, la chuña y la mariana. No sirven para nada, la chiquilla cariñosa, la coloreceada y todas las demás. Montoneras, topa la lopa, buena la cubana, la chuña y la mariana. No sirven para nada, la chiquilla cariñosa, la coloreceada y todas las demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hermanos Barrones! ¡Muchas gracias! ¡Hermanos Barrones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!